El convenio suscrito por la Corporación Municipal con el Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile permitirá la capacitación de 190 profesores, beneficiándose a 5.000 alumnos de escuelas como La Portugal, 18 de Septiembre, Juan Williams y Padre Hurtado, entre otras. Apunta a trabajar en cuatro áreas fundamentalmente, en apoyo o construcción de liderazgo directivo, mejoramiento de aprendizaje en lenguaje, en matemáticas y en un plan lector especialmente diseñado. Nos parece que una intervención en esas áreas son básicas para producir mejoramientos en los aprendizajes, son cuatro áreas críticas. El programa se prolongará por siete meses y se orienta esencialmente a revitalizar la educación pública, con mejoramiento del aprendizaje y sólida formación de valores. Destacó Águila que hoy una de las tareas a las que aporta la universidad es ir recuperando las escuelas públicas.